Quiero creerme así, así bien, y amarte con todo mi alma. Quiero creerme así, así bien, y amarte con todo mi corazón. Yo soy un rato por mi otra vez, para ganar mi feliz, porque regresamos. Quiero creerme así, así bien, y amarte con todo mi corazón. Quiero creerme así, así bien, y amarte con todo mi corazón. Y hoy en mi corazón, con emoción, bajo el perdón que le he dado, todo lo que has formado. Y hoy en mi corazón, con emoción, con emoción, con emoción, con emoción, con emoción, sobre el perdón. En mi corazón, con emoción, ¡Gracias! ¡Gracias!